¿Qué tal amigos? Buenas tardes. El día de hoy es domingo, 28 de enero del 2024. Íbamos aquí por la carretera amigos, como siempre andamos, trabajando, echándole ganas. Y ya es la tercera o cuarta vez que me encuentro a Don Manuel, ¿verdad? Es un viejito que camina por la carretera y me paré aquí por una sola razón. Una carretera que va de La Presa hacia Buenavista de Trujillo. Dicen que él siempre anda por esta carretera caminando. La primera vez que me lo encontré, él se iba deshidratando porque era en tiempo de calor. Entonces, esa vez traía agua, yo siempre cargo agüitas, ahora no traigo, pero siempre cargo en tiempo de calor. Y ahorita me paré para darle un raite porque me entró la conciencia de que pasan muchas trocas, recio, motocicletas. Entonces, lo pueden aventar, lo pueden atropellar. Entonces, ahí viene bajando ahorita. Entonces, para toda la gente que estaba ahí comentando los primeros videos, pues este video lo hacemos con tal de ayudarlo y pues también de que no le vayan a atropellar. Y pues también ya está cansado. El señor es una persona grande, una persona de avanzada edad. Entonces, pues vamos a darle un raite. Miren, ahí viene. A ver si... Ahí viene, miren. Ahí viene el pasito. Entonces, la intención es de que ayudarlo y que no le... Pues a salvarlo también, amigos, porque puede venir una troca, recio o algo. Y miren, ahí se ve el señor. Se llama Don Manuel, creo, ¿verdad? No estoy seguro si se llame así, pero vamos a preguntarle ahorita a Don Manuel, miren. Ya ven que estaban diciendo en los videos anteriores, este... Que él no se subía con cualquier persona. Vamos a ver si se sube. Con nosotros sí, sí se ha portado muy bien y... Déjenle, doy vuelta aquí rápido. Para... ¿Qué dice? Ahí es Don Manuel. ¿Qué dice? Ahí viene Don Manuel, miren. Vamos a ver si se sube aquí el carro. ¿Qué dice, Don Manuel? Ahí viene. Déjenme, le pregunto. Porque ya todavía le falta como unos dos kilómetros, sí, para que llegue. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Viene, viene de buena vista? ¿Ya viene cansado? ¿Quiere que le dé un raitecito para la presa? Súbase, véngase. ¿Sí se acuerda de mí, verdad? Deje, quito las botitas ahí. Deje, le quito las botitas por ahí. Él es Don Manuel, amigos. Usted se llama Don Manuel, ¿verdad? Quito las botitas, miren. Estas. Pásele. Pásele, ahora sí ya. Ya está aquí Don Manuel, ¿eh? Qué bueno. Que ya viene bien cansadito en la carretera, ¿eh? Y vamos, ahorita para allá para... Tú pase, Don Manuel. Yo le cierro, ¿eh? ¿Ahí mero? Ahí está. A ver, déjase un poquito más para allá. Ahí está. Ahí mero, ahora sí ya. ¡Vámonos! Usted se llama Don Manuel, ¿verdad? Sí. Oh, Don Manuel, sí, ya me acordé de usted. Ya me lo había encontrado otras veces aquí. Sí. En la carretera. ¿Se acuerda cuando venía? Estaba haciendo mucho sol. Sí. Y ya venía deshidratado y le di agua, ¿se acuerda? No, es que me da gusto verlo. No, porque ya tenía días que no lo miraba. Viene de la tienda. No sé, casi no escucha a Don Manuel, ¿verdad? Sí. No, mire, ahorita llegamos en el carro de volada. Sí. ¿Ya comió, Don Manuel? Sí. ¿Ya comió? Sí. Ah, qué bueno. No, pues nos da gusto, este, encontrarlo de nuevo, saludarlo, ¿verdad? Y sobre todo que se encuentre bien. Es lo más importante. Yo me llamo Luis. Eh, nomás que, pues ahorita lo miré que iba caminando y dije, no, me voy a parar hasta me regresé. ¿Cómo ve? Ahí vive, ahí por el centro, ¿verdad? De la presa Leobardo Reynoso. Ok. Ah, en el carro de volada, mire, ya vamos a la mitad. ¿Cómo ven? Pues esto es lo bonito, amigos, de la vida, este, poder hacer obras buenas, ayudar a las personas que de verdad los necesitan, ¿verdad? Eso es lo más importante. Que Dios que está, ya está en el cielo, nos está mirando, ¿verdad? Está mirando y, pues se va a sentir contento, ¿verdad? Y a lo mejor sus familiares también, si miran aquí el video. Pues lo hacemos con todo respeto y con tratar de que no camine tanto por su edad. Ya también, miren, aquí está la presa Leobardo Reynoso, ahí está, miren. Presa Leobardo Reynoso, miren. Aquí es donde vive don Manuel, ya vamos entrando a la comunidad. Esta comunidad, amigos, pues como muchos que a lo mejor no la conocen y muchos, pues sí han venido, ¿verdad? Es la, pertenece al municipio de Fresniño, Zacatecas. Esta comunidad de la presa Leobardo Reynoso, con el mismo nombre que se llama la presa de asociación, ¿verdad? De donde riegan, riegan las parcelas, ¿verdad? Está soleado el día, ¿verdad, don Manuel? Sí, está fuerte. Fuerte el sol, el día soleado, sí. Y, miren, pues, esta es la, esta es la entrada, llegando aquí a la, a la comunidad de la presa. Ahí está, está un topecito por aquí. Ahí llevamos un pollito, ahorita a ver si le vamos a dar un pedacito de Manuel, a ver si quiere por ahí, para que se lo coma ahorita allí en, ahorita que llegue a su casa. Se dice que ya comió, pero a lo mejor al ratito que le dé hambre, que vaya, vaya, vaya a cenar o algo, pues, se vente un pedacito de, de pollito o algo, ¿verdad? Como ven, miren, aquí está la, la comunidad de donde es originario, eh, don Manuel. ¿Qué? Esta es la señora que me reconoció por ahí. Y saludos a toda, a toda la gente que, que hace ayudas también, ¿verdad? Que es muy bonito ayudar. Le voy a dar para la iglesia, ¿verdad, don Manuel? Así como que, para allá, eh. Hasta el poste, eh, hasta el poste. Vamos aquí. ¿Es por aquí o por allá? ¿Por este? Muy bien. Vamos a darle por este, dije, nomás bajamos aquí. Ah, no, aquí no es, ¿verdad? Es en el otro. Es que ya tenemos mucho que no vinimos, amigos, este, ya desde el año pasado, creo, ¿no? Bueno, como de principios del año, del 2023, vinimos a, a dejar a don Manuel también, que le dimos un ride en la carretera y, y pues qué bueno, eh, volverlo a encontrar. Y, por acá, más que nada, saludarlo. Y, sobre todo, pues, que, 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 todavía lo veo que anda, anda bien, es lo más importante. Por aquí. Por aquí, ¿verdad, don Manuel? Por aquí. Por ahí en la entrada, no, ¿verdad? Ok. O sea, dejar a, a don Manuel, amigos. Miren, aquí es donde vive don Manuel, por este camino. Vive a un lado de la iglesia. Ahorita vamos a, a darle vuelta por ahí. Este camino que vamos pasando, este, pues, es la entrada donde vive él. Eh, como se puede ver ahí, en las imágenes, pues, camino que, no está pavimentado por aquí, eh. Toda se encuentra así, normal. No se asustó vos, Manuel, ahorita que me miró. Dije, que sí me conoció. Eso. Bien, pues, aquí ya, ya, que bueno, que ya vamos llegando. Ya vamos llegando a la casa de don Manuel, que es lo más importante, ¿verdad? ¿Qué comió ahora? Es que no escucha bien, don Manuel, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Lo bueno es que, que ya llegamos a su casa. Bueno, amigos, este, esperemos que, que este video lo vean de la mejor forma, ya que, pues, tratamos de ayudar a don Manuel, este, estos calores que están tan fuertes, ¿verdad? Eh, y que no camine tanto, porque es una persona de tercera edad, miren. Mire, hasta su perrito ahí, 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 lo anda recibiendo, mire. Perrito negro, mire. Vamos a bajarlo para abrirle la puerta. A ver. Dale, ahí uno a abrirle, eh. Dice que, que, que ya comió don Manuel el día de hoy. ¿Sí puede, don Manuel? Ahí está. No me voy a caer, eh. Mire, hasta su perrito vino a, a, a encontrarlo. Mire, bájese, eh, ahí está. Con cuidado, con cuidado. Borralito, ahí está. Mire su perrito. Mire este su perrito. ¿Cómo se llama el perrito? Mire. Chapulín, dice que se llama Chapulín, está bonito, y está gordito, se lo dieron, se lo regalaron, eso, que bueno, pues ya está en su casa don Manuel, me da gusto volverlo a encontrar, espero que echele ganas y que encontrarlo otro día por aquí, si trae la llave de ahí, ok, muy bien, adiós Chapulín pues, el perrito Chapulín, aquí con, en la casa de don Manuel, feliz domingo para todos, desde aquí desde la presa, la presa, presa Leobardo Reynoso, si les gusta el video amigos, bonita tarde, nos despedimos, vamos a seguir nuestro camino, hasta luego don Manuel, hasta luego,